Les presentamos las noticias de hoy viernes 5 de mayo. En desarrollo, allanamientos en varios puntos del país en busca de personas con orden de captura. Personal del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil efectúan al menos 37 allanamientos en distintos puntos del país en busca de personas con orden de captura y objetos ilícitos bajo su poder. Los operativos se desarrollan en Escuintla, Jalapa, Alta Verapaz, Santa Rosa, Petén, San Marcos y Guatemala. La tasa de desempleo en Estados Unidos baja una décima en abril hasta el 3.4%. La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima en abril y se situó en el 3.4% según datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales. Gestión del presidente Alejandro Yamatei es reprobada por Ciudadanía según medición de Encuesta Libre 2023. La administración del presidente Alejandro Yamatei obtuvo un 74.7% de rechazo en la medición de la Encuesta Libre 2023 elaborada por Prodatos para Prensa Libre y Guatevisión. La encuesta midió diferentes aspectos de la situación política en Guatemala a pocas semanas de llevarse a cabo elecciones generales. Fuerte sismo en Japón deja al menos un muerto y viviendas destruidas. Un fuerte sismo de magnitud de 6.5% sacudió este viernes el centro de Japón, dejando al menos un muerto y 21 heridos según las autoridades locales. Capturada cuando trasladaba droga en vehículo. En un operativo realizado por policía de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en la aldea El Rincón La Esmeralda, a Matitlán, detuvieron a Marlin, de 29 años, quien se hacía acompañar de un adolescente de 16, que fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, porque en una camioneta que se movilizaban llevaban 6 libras aproximadamente de marihuana. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz, Parizabalense TV y Radio Fe Love.